Oaxaca, entidad donde Liconza inauguró más lecherías en cinco años. En lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, Liconza, la empresa que opera el programa de abasto social de leche del gobierno de la República, encabezada por Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, ha puesto en servicio 2.394 nuevas lecherías en el país y Oaxaca con 323 ocupando el primer lugar. En este sentido, el director general de la pared estatal, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, señala El objeto social de la empresa es dar leche, muy económica, de la mejor calidad a las personas que más lo necesitan. Nos dimos cuenta que un millón de beneficiarios, prácticamente un millón de beneficiarios en estas zonas urbanas, no tendrían por qué estar comprando leche Liconza. Todo eso lo retiramos y nos lo llevamos a zonas indígenas de Oaxaca, de la ruta Chávez. De tal forma que en solo un año, sin un solo peso de presupuesto, duplicamos padrones y lecherías en el caso de estos tres estados con mayor pobreza. Con estos nuevos puntos de venta, se atiende a 780.360 nuevas personas beneficiarias. En 2012, Liconza contaba con 8.127 lecherías. Actualmente, con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Social, que encabeza Evel Pérez Magaña, tiene establecidas 10.105 lecherías a nivel nacional. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.